¡Suscríbete al canal! Te estoy diciendo que estoy embarazada y tú alucinantemente como si nada. ¿Pero de verdad? Sí. ¡Joder! No es ninguna pizarra mágica. Ese no es un garabato que se pueda borrar, asocia. Creo que es mejor que se lo digas directamente. Estoy embarazada. ¿Quién es el chaval? Es Paul y Blicker. Nunca pensé que fuera capaz. No, ¿verdad? Hoy llevas los shorts especialmente dorados. Mi madre usa lejía para ropa de color. Bien, por caro. ¿Deberías mirar los anuncios de adopción? ¿Salen anuncios de padres? Pues sí. Hola, soy Vanessa. Tú debes de ser Juno. Hola, soy el marido. Unos chalados ansiosos por un bebé. Tía, qué raro es todo esto. Perdona, yo soy un recipiente sagrado. En tu barriga solo hay unos tacos cutras. ¿Entonces de verdad lo vas a hacer? Sí, pero me imagino que ahora probablemente parecerá una meba y... Deberíamos dejar que se vuelva un poco más mono. Estupendo. Manténlo en el horno. Cuando acabe todo esto, deberíamos volver a montar el grupo. Aún me verás mona cuando esté gigantesca. Creo que eres guapísima. ¿Por casualidad lo mitaste dentro de mi urna? Jamás lo haría en tu urna. ¿Te lo esperabas cuando nos has sentado aquí? Sí, aunque prefería que lo hubiesen expulsado o que tomara drogas. Eres la persona más guay que he conocido. Y ni siquiera tienes que esforzarte. En realidad me esfuerzo cantidad. Estás enamorada. Eh, oye, ¿sabes que puedes provocar el parto chupándoos la cara así? No, 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 no.